Hoy en Entre Líneas, el abridor nos llevará a un caso realmente enigmático. Shohei Otani, ¿qué pasará con él? Repasaremos historia, un récord de Nelly Fox y Alex Rodríguez y los 31 hits de Milwaukee en un juego. El versus contrasta dos carreras de Salón de la Fama. Dos lanzadores, un derecho, un zurdo, Clayton Kershaw y Max Scherzer. Y revisaremos al final nuestro cerrador, datos, estadísticas, probabilidades y mucho más. Todo esto en Entre Líneas. Qué gusto saludarles, gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de este recorrido por el mundo del béisbol. Estaremos repasando noticias muy interesantes, algunos datos y estadísticas como siempre en Entre Líneas. Haciéndole el quite a Fernando Arriaza durante los próximos días, vamos a comenzar el día de hoy hablando de Shohei Otani. Sin duda que Shohei Otani es la gran cara del béisbol de grandes ligas desde hace ya algunos años. Dentro de esta etapa, para Major League Baseball tan importante, de darle una imagen diferente al juego, de tratar de rejuvenecer el espectáculo, de tratar de darle una visión más amplia para llevar al fanático al juego, que comenzó con figuras jóvenes. Incluso ahí podemos colocar a Rona Lacuña, a Fernando Tatís, a Vladimir Guerrero, hablando de peloteros latinos. Pero Shohei Otani es sin duda el pelotero más importante. ¿Por qué? Porque representa en un solo jugador la capacidad de batear a gran nivel, de ser una estrella, de poder encabezar departamentos ofensivos como el de cuadrangulares, con un total de 44, y desde la otra perspectiva del juego, ser un dominador como lanzador. Y no en vano, estamos hablando de un pitcher capaz de ganar 10 o más juegos, de tener una muy buena efectividad y de ponchar en el mundo de grandes ligas. La noticia lamentable, la que nadie quería leer o quería oír la pasada semana, se dio. Y luego de aquella salida corta ante los rojos de Cincinnati, el gerente general de Los Angelinos señaló que presentaba un desgarro en el ligamento colateral cubital y que no volvería a lanzar durante este 2023. La gran incógnita y la gran pregunta era, ¿va a seguir bateando? Inmediatamente el propio gerente general señaló, él va a seguir actuando como bateador, seguirá como designado, y bueno, no es una casualidad que durante los últimos cuatro juegos estuvo allí, incluso en la serie de fin de semana, ante los MEX de Nueva York, en donde conectó cuatro indiscutibles en 14 turnos, tres dobles, cinco boletos recibió, hablando del respeto que merece un pelotero como Shohei Yotani, y anotó cuatro carreras. Aquí el problema está en que pareciera haber sido un problema no de un día para otro. Ya Shohei Yotani estaba mostrando que había dificultades en el brazo. Había fatiga, salidas en donde tuvieron muchas veces que salir a hidratarlo, en donde presentó calambres, ya su brazo parecía no estar al 100%, al punto que hablamos de una disminución de velocidad de unas tres a cuatro millas por hora, tanto en la recta como el slider, y contrastes entre una y otra salida. Y lo podemos ver, por ejemplo, en estos números. El 21 de julio ganó ante Pittsburgh, sí, aquel día, pero permitió cuatro honrones. Luego, a la salida siguiente, tiró un juego completo, ante los Tigres de Detroit y apenas un hit, ocho ponches, y ese mismo día, en un doble juego, como bateador conectaría un cuadrangular. Inmediatamente después, salida corta, cuatro episodios en blanco, tuvo que salir por molestias. Posteriormente, el 9 de agosto, seis episodios de una carrera sucia, cinco ponches ante San Francisco, y vendría a la salida un periodo de aproximadamente un par de semanas sin lanzar, debido a todos esos inconvenientes, hasta aquel trabajo del 23 de agosto ante Cincinnati, en donde no pudo ir más allá de una entrada y un tercio. Aquí, la pregunta es, ¿tendrá que pasar por el quirófano? ¿Tendrá que someterse a una segunda operación tomillón? Bueno, todavía eso no se sabe. Esperó, Tani, una segunda opinión para saber cuál decisión tomar. Si pasa por el quirófano, sería la segunda tomillón de su carrera. Recordarán, hace cinco años atrás, cuando pasó por el quirófano. Pero eso sí, regresó al año siguiente como bateador, esperando luego el tiempo necesario para volver al montículo en 2020, en aquella temporada recortada. ¿Dudas que surgen? Hay muchos casos de peloteros con una operación tomillón. El caso es que con dos operaciones tomillón, ¿cómo será el tiempo de recuperación? Algunos médicos han señalado que es muy difícil, que es distinto, que necesita quizá un poco más de cuidado, que probablemente batear de la misma forma como lo está haciendo con los angelinos ahora, y después de aquella primera operación tomillón al año siguiente, no sería tan fácil para una segunda tomillón. Estamos hablando de un caso hipotético. Se uniría a nombres como Jacob de Gron, a McClanahan, que también tendrán y tendrían y tuvieron su operación o su segunda tomillón en el horizonte. Todo esto ocurre previo a la firma o a la negociación más importante para muchos dentro del béisbol, que es la del megacontrato que tanto se ha hablado, de 10 años, de poco más de 600, 700, 800 millones de dólares. Todo esto en función a firmar a un pelotero que te ayuda desde esos dos lados, pichando y luego bateando, y que lo puede hacer ahora en el mismo juego, tomando en cuenta que gracias a Otani en el último convenio laboral, como ustedes recordarán, se aprobó la ley Otani, es decir, un lanzador que esté allí en el montículo, que se ha retirado, puede permanecer en el juego como bateador. Todo esto motivado al efecto, a lo que ha dado, lo que presenta Jorge Otani para el béisbol de grandes ligas. Ahora bien, si su brazo no está listo para lanzar el próximo año, ¿qué equipo pudiera ofrecerle un contrato o arriesgarse a firmar un pelotero como lanzador y bateador? Si es incierto su futuro inmediato. ¿Cuáles son las aristas? ¿Cuáles son las probabilidades? Arriesgarse y darlo todo o nada por ese pelotero o tratar de llevarlo poco a poco. ¿Cómo? Bueno, firmarlo por un convenio más corto, en donde pueda haber incentivos, en dado caso regrese al tope en lo que respecta a la labor monticular, y luego renegociar otro punto, firmar un contrato de unos 400, 500 millones de dólares, no lo sabemos y no manejamos esas cifras, pero pudiera tratarse de eso para luego darle una extensión en donde involucre a las dos partes. Eso es complicado, es un tema muy complicado cuando estamos hablando de dinero y de ese potencial en la agencia libre de Shohei Yotani para negociar. Recuerden, si esperamos dos años y él no lanza todo el año que viene y se quiera hacer un contrato, mega contrato, bueno, también hay que tomar un ejemplo. La edad ya estaría sobre los 30 años. Muchos equipos han optado durante las últimas temporadas. No ser tan libres al momento de dar contratos tan largos, un pelotero que pueda ya finalizar el mismo por encima de los 40 años, estar alrededor de los 40, la situación es esa. Habría que esperar. Perdió algo de dólares si pasa por el quirófano o lo habrá perdido, probablemente de algo inmediato, pero no quizá a largo plazo. Él tiene la capacidad de respuesta, de recuperarse. Hay casos, repetimos, en donde un pelotero regresa a una segunda operación tomillón, pero estamos hablando de un jugador, de un pelotero que hace las dos cosas. Aquí la pregunta es, ¿se manejó mal el caso de Shohei Yotani? Quizá los angelinos debieron haber detenido un poco antes al lanzador y decirle, no vas a trabajar durante este mes, descansarlo. Pudo ser. Pero es que Shohei Yotani no quiso, como dijo su propio gerente general, someterse a una resonancia magnética luego de una de esas aperturas en donde, lamentablemente, no pudo culminar debido a los problemas que antes habíamos mencionado. Entonces, aquí, ¿de quién es la culpa? ¿Del pelotero? ¿De la gerencia? O simplemente, como decía Phil Nevin, el manager, los peloteros no quieren correr ese riesgo de someterse a una resonancia que pueda afectar su rendimiento, pero eso termina siendo algo que juega en contra, porque en lo que es el presente inmediato, puede afectar al futuro de este pelotero. Yotani muy poco habla, muy poco habla sobre temas que no sean su trabajo, su apertura, su contrincante, lo que va a ocurrir en la siguiente salida. Por eso no ha hablado en líneas generales sobre lo que puede ser esta situación, cómo se va a manejar. Lo va a hacer con cautela, como lo hace un asiático, como lo hace un hombre con esa personalidad en donde cada palabra, donde cada movimiento lo tiene que hacer con mucha seguridad, y es lo que hace un pelotero como Shohei Ohtani. Mientras tanto, vamos a perder a un hombre que esta campaña tenía 10 ganados, 5 perdidos, 3.14 de efectividad, 167 ponches, un bateador que seguirá tratando de coleccionar algunos números, porque cuando revisamos las estadísticas de Ohtani, él actuando regularmente en el último mes de campaña, que es lo que esperan los angelinos, recuerden que ya los angelinos perdieron a Maitro otra vez, ha sido un año repleto de lesiones, estamos hablando de un Ohtani que está persiguiendo algunos números personales en lo que respecta a ofensiva. Ya tiene 44 honrones, está a dos de lo que alcanzó en 2021, aquella campaña de 46 vuelas cercas. Está a las puertas de su segunda temporada en su carrera con 100 o más remolcadas. Lo hizo en el 2021, el año pasado arribó a 95 remolques. Este año acumula 92, perfectamente lo puede hacer y está en camino a hacer esta, la temporada para Jorge Iotani con un promedio de 300. Él está promediando 305 en este momento y su mejor producción en un año terminó siendo aquella de 286 en una temporada de 2019, de 285 en la de 2018. En fin, este año pudiera presentar números y topes, al menos en esos renglones que hemos mencionado. Aparte de hits conectados, le faltan 15 para lo que hizo el año pasado. Es el Shohei Iotani. Todos queremos que regrese, todos queremos que ese pelotero bidireccional esté de vuelta y seguir disfrutando del japonés cada cinco días en el montículo y cada día como bateador designado de los angelinos de Los Ángeles de Ángeles. En entre líneas llegó el momento de la trivia, porque aparte de Mike Trout y Shohei Iotani, ¿quién es el jugador de este equipo en acumular dos o más campañas con 40 o más cuadrangulares? Las opciones, Gene Edmonds, Troy Gloss, Vladimir Guerrero o Tim Salmon. La trivia de hoy, en entre líneas, pelotero de los angelinos con dos o más campañas de 40 o más cuadrangulares a la par de Mike Trout y Shohei Iotani. Aquí estamos de vuelta con mucho más de Entre Líneas. Gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Llegó el momento de revisar noticias e informaciones en nuestra sala de prensa. Vamos a comenzar con Boston, porque la radiografía de la muñeca derecha de Rafael Devers dio negativa por fractura. Luego de experimentar algo de dolor en su muñeca, fue sacado de la alineación en el juego de este día domingo ante el conjunto de los astros y el manager Alex Cora tiene la expectativa y la gran esperanza de que pueda jugar este lunes en el inicio de una nueva semana. Fundamental, Rafael Devers, jugador importante que pueda volver al equipo. En notas de Toronto, McChadman abandonó el juego del día domingo también con una inflamación en el dedo medio derecho. Chadman se perdió tres partidos a principios de este mes por la misma lesión. Por esa razón, decidieron no tomar ningún tipo de riesgo. Es duda para el inicio de la serie ante los nacionales que está pautada para el día de hoy. Pasamos a los indios de Cleveland, porque no a Syndergaard, ¿Quién lo diría? Aquel brazo que en su momento parecía ser junto a Jacob de Gron, dos de las caras de los mechs de Nueva York. Bueno, fue colocado en asignación por los guardianes. El anuncio se hizo luego de concluir el juego del domingo en el cual Syndergaard estuvo en acción y no le fue para nada bien. En aquella presentación dominical, toleró cinco carreras en seis episodios contra los azulejos de Toronto. El breve paso de Syndergaard por Cleveland concluyó con 20 carreras limpias en un total de 33 entradas y un tercio con 10 honrones permitidos. Vamos a Houston a los astros porque activaron de la lista de lesionados a Phil Mayton. El revista estuvo allí desde principios de agosto luego de recibir un golpe en el codo izquierdo. Mayton le ha hecho trabajo y un buen trabajo al manager Dusty Baker con una efectividad de 3.04 58 ponches en labor de 53 innings y un tercio todo esto en un total de 54 presentaciones. Y por cierto el recibimiento de Phil Mayton no pudo ser mejor pero para el equipo rival porque Miguel Cabrera ayer se la desapareció cuadrangular Miguel le da un honrón a cualquiera pero Phil Mayton fue la víctima este día domingo en aquel encuentro pautado así que Mayton está de vuelta pero ya tiene un honrón más en su cuenta personal. Vamos con los Mechs de Nueva York porque activaron a Mac Vientos de la lista de incapacitados de 10 días el infielder había sido colocado en esa lista con tendinitis en la muñeca esto el pasado día 17 de agosto solo necesitó un juego de rehabilitación antes de ser activado no hay presión ahora para Mac Vientos y compañía porque los Mechs tiraron la campaña por la borda hace ya varias semanas y simplemente están preparando el equipo para el futuro inmediato todo esto en revisión completa jornada de domingo varios lesionados como siempre lo repasamos aquí entre líneas amigos de Baseball Play a mi lado Osval Peraza para conversar con nosotros bueno primero gracias por tu tiempo háblanos físicamente cómo te has sentido nuevamente en las Grandes Ligas con este equipo y háblanos también de esta versión de los Yankees feliz de estar aquí de verdad que desde pequeño siempre soñamos con estar aquí en Grandes Ligas y para mí es un sueño porque vestir esta camiseta wow siempre la quise vestir desde pequeño y estar aquí con este uniforme para mí significa demasiado de verdad que estar rodeado de tantas estrellas cuando dejaron Josh Donaldson para mí tenerlo como compañero de equipo significa demasiado y nada ahorita estamos tratando de jugar duro a la pelota hacerlo lo mejor que podamos a la hora del juego y nada al final del día tener la victoria que es lo que queremos y más ahorita que la necesitamos tanto si definitivamente un equipo con muchas estrellas pero también con muchos jugadores jóvenes que están recibiendo la oportunidad quiero preguntarte por esto debutes el año pasado vas otra vez a Ligas Menores pero que tanto crees tú que has crecido que tanto crees que has madurado cuáles son esos cambios que crees que has hecho tanto en tu juego como en la parte personal siempre que jugué en triple A traté de dar lo mejor de mí de verdad hacer los detalles que me hacían falta a la hora de jugar aquí en Grandes Ligas que como todos sabemos no es fácil pero nada se trata de hacer el trabajo y me enfoco mucho en la rutina antes del juego me enfoco mucho en la rutina porque nada si trabajo duro en la práctica eso es lo que voy a hacer en el juego entonces nada trato de dar lo mejor de mí a la hora de estar ahí adentro del terreno para al final del día tener el mejor resultado ahora te reactivan hace muy poco pero llegas en un momento complicado del equipo de hecho venían acumulando unas seguidillas de juegos perdidos para ti llegar en este momento a los Yankees ¿cómo puedes asimilar la situación y cuál es el ambiente que se vive dentro del Clock House? es un poco difícil porque sabemos que siempre que empezamos la temporada siempre queremos terminar fuerte que es en los playoff y siempre la meta es quedar campeones y ya que tenemos tiempo sin obtener ese triunfo nada pero estamos pasando por momentos difíciles pero quedan como 35 juegos creo y nada adentro se habla que sigamos jugando duro sigamos como si estuviéramos ahí en los playoff que uno nunca sabe el béisbol sabe siempre no sabe lo que puede pasar y nada estamos en eso dando lo mejor de nosotros y nada al final del día queremos el mejor resultado bueno tú nos dices que eres un Yankee de naturaleza desde pequeñito pero que tanta responsabilidad conlleva llevar ese uniforme y jugar en una plaza de tanta tradición como la es como la es la de los Yankees de Nueva York wow cuando tú estás en el Yankee Stadium y tienes todos esos fanáticos ahí verdad que sabes una emoción y a la vez hay presión porque todo el mundo sabe como como es el equipo y de verdad que nada es orgulloso de vestir esa camiseta de verdad que desde pequeño yo siempre tenía en mi cuarto sticker de de Boston y Yankee yo decía que algún día iba a ser un Yankee o un Boston y fíjate estoy aquí ahora y de verdad que nada feliz y aprovecharé lo más que pueda aquí mientras estoy aquí con el equipo ¿cuál es esa figura dentro de este equipo en la cual te respaldas no? a esa figura que de repente te ha apoyado más desde tu llegada el año pasado el año pasado como Marwin Marwin González nos ayudó mucho tanto a mí como a Cabrera este y nada Gleyber también nos ha ayudado mucho y Cabrera también como él le ha pasado más tiempo que yo o sea nada siempre trata de siempre estamos sabes y ahorita también con Pereira estamos ayudándolo porque es importante siempre que estás aquí ya tú sabes cosas trata de explicárselo a los chamos pero nada los gringos también no le llamamos todo o sea literal con todo nos lo llamamos bien que bueno bueno un equipo con mucho sabor venezolano para ti saber que cuentas con muchos compañeros además con el coach Mendoza con Cabrera con Gleyber Torres con Pereira ahora que también está en las mayores ¿qué significa eso para ti? estar cuatro cinco porque somos cuatro peloteros y con Mendy de verdad que es un orgullo para nosotros los venezolanos tener la bandera aquí en Venezuela este nada siempre dando lo mejor para nuestro país y dejando en Venezuela en alto que sabes nosotros somos el orgullo de Venezuela y nada aprovechando aquí lo mejor dar lo mejor de nosotros para llevar eso a nuestro país hablando de Venezuela ¿deseo de jugar en el béisbol invernal? wow si tuve la oportunidad de debutar en el 2020 pero jugué poco y este año si estoy hablando con mi agente y aquí para ver si se da la oportunidad de jugar este año quiero jugar no sé un mes dos meses no sé pero quiero quiero saber esa experiencia como tal de jugar en Venezuela bueno señores Oswald Peraza talento que se pierde de vista el mensaje final para toda la gente que te apoya y también para los fanáticos de los Yankees bueno mi gente de Venezuela de todo el mundo fanáticos de los Yankees nada estamos aquí dando lo mejor de nosotros dándole este lo mejor que podemos de nosotros y nada espero que estén bien que disfruten de los juegos y les mando muchas bendiciones y fuerte abrazo en 1958 tal día como hoy Nelly Fox de los Medias Blancas de Chicago impone un récord de juegos consecutivos sin poncharse Fox llegó a 98 juegos de manera consecutiva en 1992 tal día como hoy los cerveceros de Milwaukee derrotan a los azulejos de Toronto 22 a 2 con un récord para la liga americana de 31 hits en un juego de 9 episodios un total de 22 de los imparables fueron sencillos y en 2001 un día como hoy Alex Rodríguez se convierte en el noveno jugador y segundo campo corto en conectar 40 honrones en 4 temporadas consecutivas el otro campo corto fue Ernie Vance quien lo hizo entre 1957 y 1961 con los cachorros de Chicago y en el versus de hoy vamos a hablar de dos lanzadores que posiblemente estarán en el salón de la fama un zurdo un derecho Clayton Kershaw toda su carrera con el equipo de los Toyers de Los Ángeles y un hombre como Max Scherzer que sí ha tenido el recorrido por varias organizaciones este año incluso ya está en su segundo equipo como los Rangers de Texas dos carreras que comenzaron prácticamente en simultáneo sin embargo Clayton Kershaw probablemente desde el vamos mostró lo que él podía hacer en grandes ligas bueno estamos hablando de un serpentinero que muchos catalogaron en su momento y algunos mantienen esa opinión el mejor lanzador de todos los tiempos o uno de los mejores de todos los tiempos podemos incluirlo allí para no complicarnos a esta altura ni mucho menos sin embargo apenas llegó con los Toyers de Los Ángeles mostró lo que podía hacer fue líder en efectividad en cinco ocasiones primer lanzador incluso que lo hizo en cuatro campañas de manera consecutiva hablamos entre 2011 y 2014 también un hombre que es muy consistente en qué se caracterizó Clayton Kershaw cuando lo recordamos como lanzador una buena recta un buen slider tiene un cambio una curva muy completo pero muy consistente en trabajar con ese tipo de picheos en la parte baja de la rodilla hacia abajo con un manejo extraordinario de la zona de strike un pitcher muy completo decían que su capacidad de trabajo era sin igual que marcaba una diferencia ante cualquier otro lanzador y bueno no es casualidad que tenga esos números que incluyen 10 juegos de estrellas un premio más valioso 3 a ION aparte un gran defensor porque tiene un guante de oro una triple corona tres veces líder en victorias además tres veces dominó el departamento de ponches en una ocasión superó los 300 25 juegos completos 15 blanqueos 294 aperturas de calidad imagínense eso y no solo esas estadísticas nada más sino que Kershaw consiguió apenas en su segundo año la primera de sus 10 campañas consecutivas con una efectividad por debajo de 13 incluida tres de ellas por debajo de 2.00 pareciera que las lesiones sí han afectado a un brazo que para muchos quedó a deber en playoff en post temporada que es ahí donde Mark Scherzer probablemente tenga un punto a favor el dominio mostrado por Scherzer en juegos de playoff pero Kershaw fue en su momento en 2013 firmado con un contrato récord en su momento para el equipo de los Doyers de franquicia de 7 años y 215 millones de dólares un perfeccionista así lo catalogaron muchos dentro del montículo ganó esa triple corona en 2011 Sayon y en aquel momento fue el más joven en hacer y en conseguir esos dos hechos desde Dwight Gooden el primero desde Dwight Gooden en 1985 ese fue Clayton Kershaw pero en la otra acera hablando de Mark Scherzer Matt Mass como se le ha catalogado Matt Mass a este brazo que con los Tigres de Detroit principalmente luego de haber debutado con los D-Bucks de Arizona con Detroit alcanzó hechos muy interesantes bueno fue capaz de conducir a este equipo a cuatro títulos de manera consecutiva en la división central de la liga americana entre 2011 y 2014 ya habíamos hablado de aquel contrato que recibió Clayton Kershaw de siete años y 215 millones bueno él llegó a recibir con los nacionales un contrato de siete años y 210 millones de dólares muy parecido hablamos de un serpentinero que tiene a su vez una serie mundial con Washington ocho juegos de estrellas tres premios a ION doce juegos completos cinco blanqueos cuatro veces líder en victorias tres veces líder en ponches en una oportunidad también superó los 300 guillotinados 286 salidas de calidad y ostenta otro registro el 11 de mayo de 2016 llegó a ponchar a 20 bateadores y se convirtió en el segundo lanzador en coleccionar o en tener en su estadística al menos un juego sin hits ni carreras y un juego de 20 ponches además ese día en especial también logró ganarle al equipo número 30 en su carrera le ha ganado a todos los que ha enfrentado en las mayores Dave Martínez que lo dirigió con los nacionales de Washington con el que alcanzó el título en 2019 dijo la gran diferencia que marca Matt Max es que él se prepara no solamente pensando en él en lo que él puede hacer en el montículo él se enfoca en cada bateador él lleva un estudio muy premeditado de cada hombre que va a enfrentar y cada día y eso lo termina siendo un gran hombre en el montículo antes de esta de esta figura del bateador designado que se hizo universal bueno Max Scherzer cuando tenía que batear en la liga nacional había demostrado que tenía esa capacidad de hacerlo incluso con promedios por encima de 270 280 era un pelotero muy completo como señalaban varios de sus compañeros si a mí me preguntan quién es el mejor yo no voy a caer en controversia simplemente voy a decir que en mi equipo si puedo tener a Clayton Kersher como zurdo y a Max Scherzer como derecho posiblemente me jugaría todo para contar con esos dos elementos y esos dos brazos tan importantes en el mundo de las mayores carreras con estadísticas y numeritos que hablan de potencial al salón de la fama Scherzer está en una prueba muy importante estamos hablando de un serpentinero que con los MEX de Nueva York llegó a firmar por dos campañas y un promedio de 43 millones de dólares por año una cifra realmente escandalosa que luego Justin Berlander también lograría alcanzar con los MEX hoy ninguno de los dos está con la franquicia neoyorquina Berlander tratando de llevar a Houston otra vez a una serie mundial y ganar el título y Scherzer tratando en esa misma división del oeste de la liga americana de conducir a los Rangers de Texas a unos play-offs una post-temporada y desbancar a los astros del cetro divisional cosas muy atractivas lamentablemente el Kershaw de hoy es un Kershaw lastimado un Kershaw que no está al 100% que sigue mostrando el talento porque tiene las cualidades y enfrente un Max Scherzer que posiblemente sí ha sido un año con algunos problemas con algunas dificultades en algunas de sus salidas pero que en play-off y en post-temporada ha sido un hombre que ha ganado juegos muy importantes a quien le dieron la pelota en el primero y en el cierre de la sella aquella de los nacionales de Washington ante los propios astros que mostró carácter que mostró el aplomo necesario para ganar ese tipo de juegos algo que lamentablemente en aquella era victoriosa con los Tigres de Detroit quedó esa deuda pendiente ese anillo que pudo haber ganado con los Tigres de Detroit con un equipo que estaba repleto que estaba lleno de figuras y que posiblemente solo le faltó nada más y nada menos que ganar el título en la serie mundial así que nuestro versus de hoy se enfocó en dos nombres que posiblemente a poco tiempo de anunciar su retiro quizá a los 5 años inmediatamente después puedan ingresar al salón de la fama numeritos tienen estadísticas tienen comportamiento ejemplar tienen y además deben ser considerados un ejemplo a seguir repetimos no es casualidad que carreras sobresalientes tengan además vidas sobresalientes fuera y dentro del terreno de juego con capacidad de trabajo de entrega de mucho tiempo adicional para preparar cada uno de sus compromisos y estos dos nombres así lo reflejan Clayton Kershaw frente a Max Scherzer ¿Quién prefiere usted? Bueno nosotros nos quedamos con los dos un zurdo y un derecho El Cerrador es una presentación de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse este segmento de Entre Líneas es presentado por Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse hoy con el lunes de Super Cash Back vaya promoción atractiva visiten juegaenlinea.com para que disfruten del lunes de Super Cash Back llegamos al cerrador vamos a revisar algunos numeritos estadísticas importantes para que usted tenga una idea hacia oriente sobre lo que va a ser la jornada de este lunes en el mundo de las grandes ligas en dos semanas consecutivas Houston y Boston se enfrentan y vuelve Chris Sale al montículo para medirse a los astros José Altuve con esos números sobresalientes ante el lanzador de los Medias Rojas de Boston en su carrera con 11 imparables en 37 turnos con 3 cuadrangulares un par de dobles además 2 boletos y 11 ponches Altuve ante Sale números a tomar en cuenta otro que le ha podido batear es Alex Bretman en una referencia más corta de 18 turnos pero 6 imparables 3.33 con un par de vuelas cercas 6 boletos y 4 ponches y Jordan Álvarez ante Sale de 4.4 con doble y cuadrangular ya decíamos que se enfrentaron la pasada semana estos dos equipos dividieron en aquella serie Chris Sale en su carrera ante el equipo de los Astros de Houston ha sido un lanzador de aperturas interesantes 5 y 3 2.56 de efectividad en 10 presentaciones ante ellos en su carrera y Boston para que lo tomen en cuenta ha ganado 10 de 14 salidas de Sale en la campaña eso también hay que considerarlo no necesariamente son 10 victorias de Chris Sale pero le ha dado la oportunidad a su equipo de ganar en 10 de esas 14 presentaciones Boston no llega también han perdido 4 de los últimos 7 Houston viene de conectar 25 imparables en un juego dominical algunos dicen por allí que el que batea mucho el día anterior no batea el día siguiente bueno usted lo tomará en cuenta si eso lo quiere considerar en el partido de este lunes entre Boston y los astros de Houston en juega en línea pues en las distintas ligas ya empezaron las ligas europeas de fútbol magnífica opción y escenario juega en línea punto com para las ligas europeas de fútbol pero para cualquier deporte cualquier disciplina las mejores cuotas si se trata de caballos con el streaming en vivo y si lo tuyo es el casino la mejor experiencia online solo en juega en línea el lugar más seguro para divertirse vamos a ir ahora a una serie también que promete y va a tener frente a frente a los Diamondback de Arizona y los Doyers de Los Ángeles dos equipos peleando por el oeste de la liga nacional pareciera que los Doyers por su experiencia y por sus movimientos los van a llevar a otra vez a comandar esta división en los Doyers en agosto 21 victorias y 4 derrotas hoy van a tener en el montículo a Bobby Miller que trabajó ante Arizona el 9 de agosto y en aquella salida se fue sin decisión con 6 imparables en blanco de apenas 4 indiscutibles Mookie Bex está inspirado tiene 15 juegos consecutivos dando al menos un imparable la serie particular entre Arizona y los Doyers este año está igualada a 5 triunfos pero si los Doyers han ganado 21 de 25 en agosto bueno Arizona cuando todo el mundo decía no hay Arizona pareciera haber perdido el tren y Arizona pareciera que ni siquiera va a estar por el comodín bueno han ganado 10 de los últimos 12 y hoy apuestan en Seth Gallen un buen brazo para tomar en cuenta en el inicio de esta serie Gallen en las últimas 4 salidas 1-42 de efectividad y 3 victorias de manera sucesiva así que Seth Gallen ante Bobby Miller duelo atractivo interesante dos equipos en muy buen momento incierto pero aquí pudiera Los Ángeles tener quizá una ligera ventaja y otra serie que promete una serie también muy atractiva tendrá frente a frente a los cerroceros de Milwaukee y los cachorros de Chicago bueno estamos hablando que el conjunto de Chicago va a tener en este encuentro a Jameson Tyron y Wes Miley va a ser el abridor de los cachorros varios numeritos también serie particular este año 4-3 para Milwaukee los cachorros de Chicago desde el 18 de julio 26 ganados 11 perdidos la tercer mejor marca en el mundo del béisbol Milwaukee ha ganado 8 de manera consecutiva 12 de los últimos 15 en fin vaya duelo pero fíjense este numerito también Christian Jelic frente a los cachorros este año le batea 357 un honrón y William Contreras ante los cachorros también 385 con un par de honrones 4 dobles y 9 carreras impulsadas Wes Miley que en su momento también lanzaría con el equipo o lanzó con el equipo de los cachorros de Chicago frente a los Cups en su carrera 9 ganados 4 perdidos 4.01 de efectividad y Jameson Tyron que es uno de esos brazos también que estábamos hablando de operaciones Tommy Young Jameson Tyron un hombre que se ha recuperado de un par de Tommy Young tiene 2 y 1 3.22 de efectividad en las últimas 4 presentaciones en casa Milwaukee y Chicago 8 victorias sucesivas para los cerveceros y los cachorros tratando de mantenerse allí en uno de los comodines de la Liga Nacional experiencia de Wetmiley ante un equipo de los cachorros en buen momento así que serie atractiva para comenzar esta semana buscas ganar y divertirte en un solo lugar bienvenido a Juega en Línea gana jugando deportes casino hipismo juegos virtuales y retira tus ganancias en menos de 10 minutos de forma segura y confiable visita hoy juegaenlinea.com el lugar más seguro para divertirse el cerrador es una presentación de Juega en Línea el lugar más seguro para divertirse llegó el momento de revisar de responder la pregunta la trivia del día de hoy la cual recordamos aparte de Mike Trout y Shohei Otani quien es el jugador de Los Angelinos en acumular dos o más campañas de 40 o más cuadrangulares ¿cuáles eran las opciones? Gene Engmonds Troy Gloss Vladimir Guerrero y Tim Salmon bueno esa fue la pregunta del día de hoy seguramente muchos de ustedes ya tienen la respuesta la buscaron inmediatamente en nombres muy angelinos históricamente hablando la de estos peloteros y sin duda la respuesta es Troy Gloss y es que Troy Gloss tuvo esas dos campañas de 40 o más cuadrangulares en 2000 el año dio 47 no solamente fueron 47 honrones sino que fue líder de la liga americana además registro para la franquicia de Los Angelinos de Los Ángeles y al año siguiente llegó a conectar 41 batazos de vuelta completa Troy Gloss un pelotero que jugaba la tercera alboadilla entre 98 y 2004 estuvo con la organización fue medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96 con la selección de los Estados Unidos fue más valioso de la serie mundial del 2002 en aquella serie y en playoff fue un hombre también muy oportuno promedio para 347 con 9 honrones y 6 carreras impulsadas así que Troy Gloss lleva esa cifra dejó había mucha gente que podía pensar en Tim Salmon bueno Tim Salmon jugó toda su carrera con el equipo de Los Angelinos y dio 299 honrones se quedó uno de los 300 con esta organización fue el líder honronero de este equipo de esta franquicia durante mucho tiempo pero luego llegó un hombre llamado Mike Trout que vendría a desplazarlo y Gene Edmonds más allá de Vladimir Guerrero que todos conocemos Salón de la Fama el pelotero dominicano insigne bateador de pichos malos capaz de hacerle su ir a pichos en la tierra una capacidad extraordinaria fuerza también el contacto jugador que marcó también una era y una época y uno de los latinos más importantes por eso está en el Salón de la Fama bueno Gene Edmonds el otro que está ahí en la lista muchos lo recordarán sobre todo por su gran habilidad defensiva ganó 8 guantes de oro más allá de su impacto con los angelinos quizá muchos recuerdan a Gene Edmonds con los cardenales de San Luis en donde terminó siendo un pelotero fundamental luego de su paso a esta organización pero nombres muy interesantes y que aportaron que dieron mucho esa organización pero la respuesta es Troy Gloss dos campañas consecutivas de 40 o más cuadrangulares y de esta manera llegamos al final de Entre Líneas hoy con cosas muy interesantes que repasamos a lo largo de los últimos minutos de todo el equipo de producción de la mano de Sergio Gómez en la dirección edición de José Gabriel Salas en la producción se despide Pedro Ricardo Mayo haciéndole el quite durante estos próximos días a Fernando Arreaz así que una vez más gracias nos reencontramos en una próxima entrega de Entre Líneas a Fernando Arreaz 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 ¡Gracias!